El club deportivo estepona ha encadenado una racha positiva de resultados. En las últimas seis jornadas los rojillos han conseguido tres victorias y tres empates, el último el pasado fin de semana en su visita al cacereño. Cabe destacar que en los últimos cinco encuentros el equipo ha logrado mantener a cero la portería que defiende Razak, con lo que ya suma 15 jornadas en todo el campeonato sin recibir un gol. Los de Manel Rubano son séptimos en la tabla de clasificación del grupo quinto de segunda federación cuando solo quedan cinco jornadas de liga. Hay todavía 15 puntos en juego y el estepona está a solo dos del quinto, la gimnástica se gobierna, equipo que actualmente ocupa la última plaza que da derecho a disputar la fase de ascenso. Igualmente, únicamente está a cuatro puntos del cuarto clasificado del villanovense. Por delante el calendario del estepona incluye tres partidos en casa contra el dios de Sano, el Guadalajara y el Atlético de Madrid B, y dos fuera, frente al Socuellamos y la Unión Alarve.